Música Ese es el clamor de todas las mujeres, dignidad, porque todos tienen madre, todos tienen hermanos, hermanas, todos tienen, todos los hombres tienen una madre, todos los hombres tienen una hija, y por lo tanto merecemos respeto. Ya terminó esto, basta hermanos, ustedes también humanícense, son humanos, seres humanos, no caigamos al hecho de que nos estamos caiendo como animales, como seres irracionales, somos seres humanos, y como humanos nos vamos a respetar. Solo eso, pido a nombre de la Federación de Mujeres, y mi sincero agradecimiento para todas las mujeres, para todas, para las niñas y los niños, las jovencitas, que nos han acompañado esta tarde. Muchísimas gracias, Rosario Medrano. Muy buenas tardes a todos presentes, agradeciendo a todos que hemos estado en esta protesta, contra la violencia hacia la mujer, a los adolescentes, a jóvenes, por todos estamos, esta lucha es a nivel nacional, todos nos unamos a esta lucha, porque no es solamente por una, sino es por todas, por grandes, por chicos, por todas. Señores, basta de violencia hacia las mujeres, pedimos a las autoridades que sean justos cuando se denuncian las mujeres, que hagan justicia, que no hagan a favor del hombre nada más, porque hay plata, porque les pasa por debajo plata, los pone a la cárcel, no los pone, se no los sueltan, lo dejan ir libres, y se ríen esos maltratadores, los violadores, los golpeadores, se ríen de las mujeres, y las autoridades, desde la policía, la fiscal, todos deben valorar a las mujeres, sus derechos, porque somos igual, el género es igual, varón y mujer, debemos nuestros derechos, es igualdad, queremos, pedimos, eso, la igualdad, y también, les digo que los hombres, que sean un poquito más, un poquito más los hombres que toquen su corazón, que quiera a las mujeres, porque también han nacido de una mujer, entonces que valore a una mujer, que respete a una mujer, no que, porque se emborracha, o embrutecido por el alcohol, otros golpean, otros estando sano, maltratan, otros, hasta sus jefes, a las secretarias, también en las oficinas, también maltratan, todos esos maltratos hay, por eso, por las mujeres estamos acá, y a veces no nos unimos todos, debemos unirnos todos, unidos, conseguiremos lo que queremos las mujeres, ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres unidas! ¡Arriba! ¡Las mujeres unidas! ¡Venceremos! ¡Las mujeres unidas! ¡Venceremos! Y felicitarle a todas las mujeres que han estado participando, y a aquellas personas que también como varones se han unido a esta lucha a nivel nacional, pero ya más me apena mucho que las grandes autoridades que no están presentes, me parece que las autoridades no se identifican con nosotros, pero decirles a nuestras autoridades que la lucha contra la violencia de la mujer es mucho, las autoridades solo están sentadas después en sus... en nuestras autoridades solo están en sus instituciones, nos dicen que tenemos la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, solo tenemos, y la Policía Nacional, solo tenemos de nombre, pero actuaciones no vemos, resultados no vemos, entonces, ¿dónde están aquellas personas que están maquinadas, maltratadas? No vemos resultados, venimos de provincia a dejarnos acá a la departamental, no nos hacen caso, entonces es hora de que nos unamos todos y salir a las calles con frente, no te decir, vas a la violencia, y acabemos que cambie esta situación, porque mujeres también tenemos dignidad, como mujeres también sabemos pensar, tenemos la misma ideología de repente que trabajar como los hombres, no nos diferencian nada, solamente es por el sexo que nos diferenciamos con los varones, eso no quiere decir que nosotros nos deben discriminar, cuando llegamos a las autoridades, nos dicen más ratito, regresa otra vez, por un papelito, no regresan de dos semanas, no transpapelan, cuando no tenemos plata, interpretados, lo guardan, lo botan al baño, eso es discriminación, para ser autoridades, creo que estudian tantos años, pero como dice alguien, la universidad les dio el título, pero los burros les han quitado, disculpen señores, a veces nos sentimos indignados con las autoridades, que no se identifican con las mujeres, mujeres somos madres de familia, nosotros podemos hacer muchas cosas, si nos dan las oportunidades, las autoridades, que luchen por las mujeres, donde están nuestros derechos, donde están aquellos ministros que entran, como personas solamente nos utilizan, cuando entran en campañas electorales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.